hola que tal buenas tardes a todos y aquí estamos en un vídeo más y pues vamos a hacer lo que tanto habían esperado bueno si lo estaban esperando pero nosotros sí ya terminamos de almorzar y muchas gracias entonces empecemos copi bueno vamos a bajar el plátano vamos a enterrar solo lo que es las cabecitas y esto pues ya no lo vamos a sembrar para que salga nuevo la cabecita se le corta pero vamos a llevarlos para allá así que acompáñenos pues entonces vamos voy a ir a traer más ahí va el primo de Ose miren miren cómo viene mi mamá miren cómo viene mi mamá y una trabajadora y miren todo el seguro el 100% felicitará a mi mamá y dirán y dirán ayúdala pues la voy a ayudar así que ahí viene quería halagarla entonces aquí por ahí David ah por acá sí pues entonces vamos a comenzar de de este a ver si donde está ese cerco para acá de ahí para acá pues entonces de ahí me dijeron que me iban a dar un pedacito y bien cabe cabe una casita si está bien planito si como lo vas a sembrar en fila si miren lo que encontró ahí ¿qué es eso? madre culeta le dije siempre uno aquí volalo bien sabroso es la madre culeta normalmente para chapear en un campo para que quede todo parejo bonito como en una finca se tiene que agarrar así va para que quede parejito pero como acá es terreno propio va usted pero igual se tiene que quedar bonito pero esto es para eliminarlo de una vez entonces limpiar el área para que no sea medio el machete ver que no hayan piedras va usted entonces agarrarlo que bueno que no es duro acá no bien suave si a la altura de la tierra porque como es siembra de plaza no usted este va a dar bueno usted primero dios doña eva cuidado jefa aquí mira nabi todo esto ve ya después le chapeamos bien ahí ¿dónde? esto todo esto aquí ve ¿dónde está ese poste? si todo este pedazo está donde está ese poste ahí aunque sea así por alto para que quede limpio va y ahí van a ver como se van a ver los surquitos no son muchas matas pero para donde nos alcancen verdad ahí le vamos a sembrar pues así es amigos así comenzamos esto y les vamos a dar siempre a conocer no sé como ver el procedimiento va porque hay que echarle abono me imagino y les vamos a venir a echarle abono también así que esto se va a dar buenísimo ya van a ver ahí está David le dan los tamales bien por algo te compré los zapatos mira como te digo mira aquí como me quedo parejito si porque si estuvieras chapeando para una finca te piden parejito vamos si llega la gente trabajadora se sientan así a descansar porque es peligroso si es peligroso pues así es amigos y ahorita vamos a comenzar a hacer los hoyitos va hoyotes hay que no muy grandes porque como son chiquitos David en donde primero copa allá vamos aquí venite como vos sos el jefe vamos jejeje por ahí uno por acá ajá por ahí ese es un hoyo este un poquito más pegadita ahí cabal ahí cabal cabal ahí y vamos a ver qué otra fruta sembramos porque vamos a sembrar algo más para esto sirven los zapatos no? bueno lo bueno es que no está duro si una muy buena raíz me viene a pechar jejeje eso David como hace el chavo ahí está bueno solo limpiarlo si ahí porque si muy hondo se ahogan dice ajá ahí está ahí está ahí ahí si? y tierra negra si ahí ahora trae una matita volarle volarle el pedazo en el nombre de Dios primero Dios si más pegadito tu mano ahí ahí así no así no no le quiero volar así como así ajá eso ahí hay muy hondo muy hondo echarle un poquito de tierra hay muy hondo ya ya muy hondo para que no se vaya no se ahogan no se ahogan no se ahogan se ahogan si se ahogan mi papá ya hace muchos platanos también ahí ponerlo bien recto para hacer platanos fritos si ya vas a ver que cuando ya ya de cultivo pues vamos a venir a traer va ya vas a ver primero Dios si hay que traer como dijo uno hay que ir a pedir excremento dijo de pollo popo de pollo ah si hace rin pues con popo de pollo lo voy a dejar como un hueito para que cuando llueva le quede un poquito de agua pero no mucho ajá ahí sale como este es correndero de agua babosa yo lo que he sembrado es coco coco también vas a traer unos palitos de coco y lo vamos a sembrar platanos no hay sembrado ahí está David ahí quedó no lo aplastes mucho porque si no no va a tener el como respirar ajá para allá para allá ahí en la línea recta David cuantos pasos dos a dos no a dos pasos uno largo para el elefante ajá uno dos ahí muy muy otro poquito más para acá ajá por ahí ah igual hay que limpiar o está muy retirado doña Eva o está muy retirado sí allá tiene ajá para a mí me parece bien está bien ahí sí no va hasta acá y así como tienen allá está quedado donde está el popo como ya se abundan va ajá ahí está ahí está bien va chula la tierra te va a dar bueno está suavecita jajaja está bien bonita un poquitito para acá ahí ahí eso esta no está suavecita ahí me gusta comprar flores pero con la tierra es barro no permiso no lo hacemos más para acá David permiso dale David no lo hacemos más para acá no tendrías que esté muy retirada no porque y no cuando va a crecer pues es que eso se expande ah sí cierto pues ahí entonces ahí como mira pues eso da da crías ajá es cierto bueno pues comenzamos con la otra mato porque va a abundar si va a abundar bastante ya va a ver cuando le diga doña eva vamos a cortar plata no le va a querer si le caje su racino madre ah también de plata que tal no nos va a dar ma bien ya vas a ver que sí que tal no nos va a dar ma bien ahí te acordás que no es muy hondo por ahí por ahí como que saca la raíz ahí como que toqué así una piedra y volvete jajaja en serio le voy ya lo que encontré aquí vos oro cachate es oro una raíz una gran raíz Una gran raíz jajaja jajajaja pues ya que estábamos acá y nos vino visita ahí sabe nos vinieron unos visitantes los más grandotes miren de los usados desde allá de los user nos vinieron no, no son bromas amigos, ellos son mis primitos ahí están mis primitos este como es Tonito ah, mi primito mi primito José, Ángel y Tonito Antonio me imagino que es y aquí están los tres yo es raro que los mire ya que hoy venimos acá ellos se asomaron por aquí también verdad, y aquí están con nosotros y aquí están viendo que estamos haciendo ellos viven allá, donde se mira esa cosita allá por esta queda anaranjadito ahí viven ellos, no está tan retirado de acá ellos siempre vienen a ver, cuando vienen mis papás por acá a ver y todo así ellos siempre andan ahí viendo y eso es bueno porque hay unión vamos David ahí David por eso le pusimos unidos por guate al canal para que fuera fuerte va David para que sea fuerte y son bastantes va ahorita le voy a ayudar yo David le voy a hacer así no muy hondo el agujero porque las matas al quitarle el tunco quedan muy paquitas si entonces como dice no se pueden ahogar y como dijo doña Eva la tierra nos va a ayudar por ahí voy a quitar esa raíz cuidado no te vas a cortar que para sembrar un árbol el hoyo porque ahorita va como el vapor de la tierra si es cierto pues esperamos que llueva más tarde para que esto amacice si pues porque él tiene que sembrar también tengo que sembrar en mi herencia también así que amigos vamos a dejar este video por acá se nos ha acabado el tiempo y les vamos a mostrar como va a quedar de esto bien bonito ya sembraditos todos y les vamos a dar a conocer entre de un mes a ver como van si ya cuántos se pegaron cuántos no y así va pero no se pierden ningún video de esto así que vamos a despedirnos amigos y nos miramos en el próximo video cuando grandote así que amigos hasta la próxima ahí les van a mandar su plátano a otro así es amigos